¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Retos Minecraft con The Symfony... Bueno no, con The Symfony no. Hoy me he traído al coronel de Initia. ¿Qué haces aquí, mocosa? Pues como me has encerrado y estoy aburrida, pues digo, te voy a invitar a unos minijuegos. ¿Acaso crees que un coronel como yo tiene tiempo para jugar a tus tonterías? Hombre, teniendo en cuenta que eso no nos hace pringar, 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 pues tener tiempo limpio. Pero yo mientras hago cosas importantes, como rellenar documentos o jugar al Tetris. Pues eso es lo que vamos a jugar. ¿Al Tetris? ¡Al Tetris! ¡Al Tetris te gano, seguro! Claro que sí, hombre. ¿Y estás preparado? Yo siempre estoy preparado. ¡Sí, preparado! Vale, muy bien. Ya te veo en la cara que se me haces... Nada, nada. ¿Empezamos? ¿Qué has dicho de mi cara? No, nada. Nadie se ríe de mi cara. ¿No me he río de tu cara? Oye, oye, un poco más sol y casi me das un beso, ¿eh? Eso no, ¿eh? ¿Y dónde está el Tetris aquí? Pues tienes que suscribir, chico. ¡Eh! ¡Este no es el Tetris que yo conozco! ¿Qué es esto? Pues esto es un Tetris extraño en el que voy a morir porque no puedo salir. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Bien! Voy ganando. 1-0. ¡Me has hecho trampa! No, no te he hecho trampa. ¿Cómo quieres que me fíe de ti haciendo estas cosas? Yo solo te digo. Como has muerto, yo llevo un punto. Pero si llegaras arriba del todo, que hay un botón, ganarías dos puntos. ¿Dos? Dos. Pues ni se te ocurra llegar hasta arriba. Eh, no. Me he quedado encerrada. Me voy a morir. Puedes salir de él igualmente. ¡Ah, sí! Gracias. Es que los bloques no me chafan, entonces. ¿Será posible? ¡Me has engañado! ¿Cómo me voy a fiar de ti? Seguro que no había ninguna impostora. ¡Ay! ¡Au! ¡Ese bloque me ha hecho daño! ¡Vamos, bloque! ¡Cáedle encima! ¡Reventadle la cabeza! ¡Que se viene una impostora! ¡Que tú no me creas otra cosa! ¡Joder! Tendría que tener creativo para volar y ver cómo te van dando los bloquecitos. No, ya. Por eso te voy a pedir que grabes tu pantalla. Así, si yo me muero antes, los chicos pueden ver tu pantalla. ¡Yo le creo un bloque! Así me gusta. Que lo pienses todo con la cabeza. Con lo que no piensas nunca. Es difícil hacer la voz del coronel cuando no tengo el diálogo del coronel delante. Oye, estás aguantando mucho, ¿no te parece? Tú no serás una draguminati de esas, ¿no? ¡Que me baja la vida! ¿Una qué? Tú no serás una draguminati de esos. Tengo orejas de conejo. ¿Tú me piensas que me parezco un draguminati? Pues serás una... unuminati. También eso es un peligro, parinitia. Tengo que acabar contigo. ¡Cáedle bloques! ¡Soldados, echan más bloques! Bueno, si me llega arriba y todo. Pero ella vale, ¿no? No, no vale, no. ¿Cómo que no vale? No, no vale. Pero deja de subir. No, no. Es que llevas orejas de... Esos trampas. Llevas orejas de conejo. Eso hace que salte... ¡Yeeh, ueh, 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 ueh! ¡Uno, cero! ¡Eres una impostora! ¡Eres una impostora! Tú sí que eres una impostora. La verdadera tiene orejas de conejo y seguro que llegaría hasta arriba del todo. He llegado hasta arriba. Pero esto no es el tetis que yo juego. Lo que yo juego es de apilar bloques, no de que los bloques me apilan a mí. Es que este bloque es de tetris un poco más distinto. Este tetris raro que jugáis fuera de initia. ¡Eh! ¡Tú no puedes darle al botón! Vale, vale, vale. El coronel soy yo. Yo soy el que le da. Vale, a sus órdenes, coronel. Más te vale. Si no, te echaré de initia. ¡Uno, cero! ¡Ay, que me cae encima el yunque! Por aquí. Y por aquí. Y... ¡Ay, que me caigo! ¡No quiero caerme! ¡No, no, 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 no! ¿What? ¿Por qué me muero tan rápido? Ese me gusta y ya sabe a mí. ¿Por qué me muero? No haces más que caerme yunque. Bloques todo lo que quieras, pero no me matan. Y me cae un yunque en la cabeza. ¡Uy! Ese. Casi, 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 casi. Tienes el juego modificado para que el yunque siempre caiga en mi cabeza, calva. Ya, claro. Sí, le has dicho. Donde sea más blanco, más fácil. No, es que te he untado mantequilla, entonces... Pero entonces no debería darme, porque si me untas mantequilla, las cosas siempre caen por el lado de la mantequilla. Así que yo tendría que estar flotando boca abajo. No, es que el yunque también tiene mantequilla. ¿También tiene mantequilla? Claro. Así el yunque siempre cae. Donde la mantequilla, sí. De la mantequilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa eres! A ver si te hace tanta gracia cuando te lleves una semana en el calabozo. ¡Ja! ¡No! ¡O dos! ¿Dos? Quizás te lleves dos. Hasta que vuelvan los idiotas esos que hemos mandado a hacer la misión. ¡Ja! Siempre tengo algún pringado que hace las misiones por nosotros. Así no tengo que pagarle a mis soldados porque solo se quedan aquí rascados de las narices. ¡Ja, ja, ja, ja! El yunque sí que hace su misión. Sí. Vale, pero voy 2-0. 2-0. Eso puede cambiar. Si llegas arriba del todo, empate. Pues voy a llegar arriba del todo. Vamos, hombre. Pero si no llegas arriba del todo, ¿puedo salir antes del calabozo? Solo cuando vuelvan ellos. Hasta que no vuelvan tu gato asqueroso y el idiota de tu novio no podrás salir. Vale. Dale tú al botón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, 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 ja! Que me estoy viendo nervioso de este sitio raro que me has traído. Si no tienes el guión delante, no te sale. Es que la voz de general, en verdad, es así. Lo que pasa es con el guión. A ver si hay algo como... No vas a ganarme. Sería algo así, ¿no? Sí. No vas a ganarme. Pienso ganar. ¡No! ¡Pero bueno! Pero, ¿qué pasa aquí? Porque a mí siempre me caen los yunques. ¡Sí! Porque siempre me caen a mí los yunques y a ti no te cae ninguno. ¿Cómo que no? Si me muerto dos yunques. A mí no me caen bloques, me caen yunques solo. ¡He ganado! Pues es que me queda un segundo parado, en plan de me ha subido a un bloque y me cae, tío. ¡He ganado! Bueno, chicos, mientras estoy aquí en esta lluvia de bloques, a ver si consigo llegar arriba de todo. Pero este puede ser el desafío más rápido, el desafío express. El reto express, chaval, tienes que llamarle. Lo voy a amar, sí. El reto express. El reto express, o sea, nunca me ha ganado un reto tan, tan, tan estúpidamente rápido, chaval. Bueno, chicos. Oye, espera, que no puedo salir. ¡Ay! Bloques. Pues... ¡No! ¡Ese bloque no! ¡Uy, uy, uy, uy! Ve, le caen bloques y no me matan, pero a mí solo me caen yunques. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ese bloque no! ¡Sigue, sigue, a ver si llegas arriba! ¡Va te aplasta un yunque! ¡Ese me ha aplasta ya! Bueno, chicos, si os ha gustado, darle un like en el más y dejarme los comentarios con el hashtag, que aparecerá por pantalla, retoDS, tanto aquí en los comentarios como en Twitter, para decidir el próximo reto de TheSymphony. Yo no soy TheSymphony, soy el coronel, así que yo no tendré que pasar por ese reto. ¡Ja, ja, 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 ja! Si queréis darle un reto al coronel, ponedle de hashtag coronelguapocalvosexy. No lo uséis, es un hashtag de mentira, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Tú te quedas en el calabozo! ¡Au! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!